Buenas, buenas estrategas, soy Kupo y estas son las notas del parche 12.5B de TFT. Vamos a tener un parche enorme el día de hoy, aproximadamente a las 12 de la tarde de horario del pacífico. Entonces, si ya es después de esa hora, ya está activo este parche. Es muy importante que sepan todos los cambios porque ya está activo y va a cambiar muchísimo el juego. Así que empecemos con todos los cambios. En costes 1, Nerf a Brand están subiendo la reducción de daño que tiene su segundo hechizo como VIP, de 30% a 45%. Y mataron a la rata. Twitch está completamente destrozada. Su hechizo escalaba su AD en 125%, 130% y 140% dependiendo de qué nivel era. Ahora esto lo quitaron completamente, va a ser 125% a 3 niveles. Twitch re-roll, yo siento que se murió como composición, pero de todos modos va a ser una muy buena transición. Ash, menos 10 de AD, que eso es muchísimo, muchísimo daño menos, especialmente porque escala con su nivel a nivel 3 va a ser mucho menos de AD. Gorki, Nerf a su hechizo en todos sus niveles, pero el Nerf no es mucho, realmente nada más es 20 de daño que sí se siente, pero Gorki va a seguir siendo viable. Rek'Sai, Poof en su curación en todos sus niveles, ok. Nerf de daño de Syndra a nivel 2 y 3. Nerf de daño de Talon a nivel 2 y 3. 100 de daño a nivel 3, que bueno, es un hechizo a lo largo de unos cuantos segundos, entonces yo creo que Talon va a seguir siendo viable, pero ya no va a ser ridículo. Nerf de daño de Zaira a todos sus niveles, no sé, algo ahí dice que esto era una composición OP y muchos no estaban hablando de ella. Nerf a costes 3. NAR, están bajando su escalado de AD de su hechizo. Lucian, están nerfeando su daño en todos sus niveles, que ojo, también nada más es un nerf de 15 de daño, entonces yo creo que esa composición de tiro dobles va a seguir estando viable. Morgana, nerf de maná, nada más están haciendo que su hechizo cueste 10 más, no es un gran, gran nerf. Senna, nerf de velocidad de ataque, 5% menos de velocidad de ataque, también es un pequeñísimo nerf. Vex, nerf de maná de 10, igual que Morgana, es muy pequeño. Ari, nerf a el daño de sus orbes, si varios orbes le pegaban al mismo objetivo, tenían el daño adicional, están nerfeando eso un poquito. Nerf de Draven, menos 5 de AD, nerf a Irelia, menos 5 de AD y el más importante aquí, Sivir. Buff de cuánto escala su daño de su hechizo cuando está haciendo los rebotes, en un 7%. Galio, buff de vida y buff de daño de Kai'Sa por cada misil. Ahora, vamos con cambios a los rasgos. Nerf a 4 mecánicos nada más, ok. Nerf a galantes, a 5 y 7 galantes, tanto en el daño como en la vida adicional. Nerf a los innovadores, estoy seguro que todos querían ver este nerf y F por mi guía de ayer, pero de todos modos va a seguir siendo buena composición. Están bajando las resistencias de la innovación, del dragón y del oso. Buff a atacantes, están buffeando el daño de ataque que ganan 4 y 6 atacantes y también hay un nerf a Sivir, entonces, ojito, ojito, 4 atacantes, creo que va a ser bien en el siguiente parche. Nerf a sindicatos, en cuántas resistencias ganan y el bonus de 7 sindicatos tiene la espátula. Cambios en los aumentos, buff a hecho diferente, están subiendo 10% de velocidad de ataque a todos sus niveles. Buff a Hexnova, que es el aumento que hace que los Hextech cuando mueran o cuando reciben 50% de daño, no me acuerdo bien. Medio explotan y hacen que el Hechizo de los oponentes cueste más. Va a subir de un hexágono a dos hexágonos. Nerf a el aumento de los Galantes, que hacía que tomaban daño, reducción de daño, de 20% a 15% de reducción de daño. Un nerf a uno para todos de sindicatos, va a ser 15 de daño de ataque por cada unidad que muere en lugar de 20. Nerf a rebote de tiro doble, 10% menos de daño. Nerf a nido de francotirador, este va a tener un 2% menos de daño, entonces va a ser 32% de daño adicional en lugar de 40% de daño adicional. Y nerf a que pequeños de Yordles, la evasión va a ir de 35% a 25%. El aumento que te daba 3 campeones de coste 3, ahora solo puede aparecer en 1-4 para que sea un buff de juego temprano. Y el aumento que hace que los Vigilantes hagan daño verdadero va a subir de 50% a 80%. Tal vez venga alguna composición de V-Carry. Arreglos de bugs, aparecer el aumento de Asesinos que subía el coste de manada de sus objetivos. Estaba subiéndolo en un 65% en lugar de 50%. Arreglaron un bug que prevenía que Filo de Cuchillo, Mago de Batalla, Peso Pluma y Tri-Fuerza salieran en 3-3 y en 4-3. Entonces, ojo, van a salir estas cosas más seguido. Entonces, es un buff indirecto a las rerolls de coste 3, como Senna, Encantadores o Tirodobles. Y pérdida calculada ya no va a dar 2 de oro en victorias. Qué ridículo que hacía eso, yo no sabía. Entonces, va a cambiar muchísimo el meta, pero yo realmente no creo que cambie mucho. Yo creo que las composiciones que han estado viable en este último parche van a seguir estando viable. Simplemente le están bajando un poco el daño para que esas composiciones tier B puedan salir a la luz. Cuatro atacantes, yo creo que va a ser la composición nueva que va a salir. Ya que Sivir está bufeada, no creo que valga la pena jugar 6 Hexek, pero cuatro atacantes, cuatro Hexek suena muy bien. Pueden tener dos tiradores en Irelia y en Sivir. Si les puedo decir algo, es todos estos aumentos. Desde que yo empecé a poner los aumentos en mis tier lists, yo mencioné todos estos aumentos que están nerfeando. Entonces, no sé, algo estoy haciendo bien, supongo. Voy a subir mi tier list actualizada después de que tengamos un poquito más de data de cómo se mueven las composiciones con este nuevo parche. Así que suscríbanse al canal para que no se pierdan ese video. Y de mientras, si no se saben jugar las composiciones de este parche, les recomiendo este video para que sepan cómo moverse en este parche. Los veo allá, cuídense mucho y chao.